¡Nancy Sante Poma! ¡Va derrochando belleza juventud! ¡Cantando y encantando! ¡Tu chica romántica de requinto! ¡Cariño chica del sur! Como la pepa de duras novia, amor es duro Como chicuria bien amarela está mi vida Aquel pasado que me dejó decepcionada Después de darme su cariño me ha traicionado Después de darme su cariño me ha traicionado Aquel ingrato buqueánico sigue su rumbo De brazo en brazo entregando sopor volumbre El corazón que tú tienes ya no es lo mismo Vas cometiendo sacrilegio para tu alma Vas cometiendo sacrilegio para tu alma Aquel pasado que me dejó decepcionada Aquel ingrato Pero gracias a Dios Y se acabó todo vida mía Luego de la tempestad Luego de la tempestad Tiene la calva Nancy Con el amor no se juega Menos de burla Puede pagarte con moneda Que tú pagarte con moneda Solo debido a que tú pienses Que tú pagarte con moneda Antes que cambie mi destino A otro rumbo Antes que cambie mi destino Antes que cambie mi destino A otro rumbo ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Qué pensamos en la palaza? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Qué pensamos en la palaza? Ahora sí bailando Crisenda y Delia Muñoz Vamos, su familia Muñoz Y esposa Clarita e hijos La gente de Piura Esa parejita Juvencio Muñoz y esposa E hijos por Barba Otrita más Hilario Muñoz y esposa Felicita por Huancayo Vamos, Yolanda y Wilber Muñoz Esa vueltecita, vueltecita Así A ver, a ver Eduardo Bautista Señora Fernanda Vargas Por Silvia Marga Y para Javier Ventura Y para la señorita Soy el patrocinio Cristian Patrocinio Y a la amiga perra de los antes parma Con Javi Roxana Y Yanita La familia Coronado Machaguay Chicanas palmitas Arriba Y va, y va Y vamos a bailar Y ve, y ve Y ve para gozar ¡Vamos, cariñosita! ¡Vamos! ¡Vamos, cariñosita! ¡Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Y va, y va, y va, y va! ¡Oye, Ramoncito Muñoz, guispe! ¡Ahí están sus retuños, chanel! ¡Y Jonathan! ¡Dale duro, dale duro! ¡Así se goza! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias!